¿Por qué te quiero? ¿Por qué aún yo siento? Es el primer beso que me diste justo cuando era el momento Y a pesar del tiempo, vuelvo y te confieso Sigue siendo absurda tu pregunta necia de por qué te quiero ¿Por qué te quiero? Son mil cosas a la vez Es estar contigo Y es buscar tu abrigo, es un no sé qué ¿Por qué te quiero? Culpable es tu corazón Inventaste un sueño Donde soy tu dueño Con luna y tu sol ¿Por qué te quiero? Son tantos motivos Fui como tu cielo Fui luz en tu sombra Fui más que un amigo Conmigo supiste Dominar tu miedo Y con mi ternura Pude demostrarte El por qué te quiero El por qué te quiero Y por favor Él sigue enamorado de ti, Topacio Créeme Te lo digo porque soy su amigo de confianza de hace muchos años La única mujer que ha existido en su vida Eres tú Quizás sí Pero ese amor se terminó Quizás no Ahora sí Yo sé que sí Si tú estuvieras equivocada, Topacio Si José Luis decide llegar de nuevo arrepentido a tu vida Y te pide rehacer de nuevo una relación Si él quisiera reivindicarse contigo Y formar un hogar ¿Qué harías tú, Topacio? Yo lamento que las cosas no salieran como nosotros habíamos pensado Pero es que tampoco creí que Topacio se mostrara tan renuente Y yo traté de convencerla, pero fue inútil Pero desde luego, no pienso quedarme tranquilo ni ceder No, no, al contrario Yo voy a seguir insistiendo No insistas, Jorge Luis Porque ella no va a ceder Pero ¿por qué estás tan seguro, papá? Bueno, porque después que tú lo hiciste Yo hablé con ella Y se mostró muy firme en sus principios ¿Y qué te dijo? Bueno, parece que la razón principal es Daniel Ella no quiere herirlo Bueno, y también me di cuenta que Al doctor Andrade no le agrada esa idea De que tú seas el representante del niño En definitiva, tiene razón No es natural, chico Porque él piensa Él piensa educarlo y criarlo como si fuera su padre Sí, pero no lo es Bueno, pero... Según tú, tampoco ese niño ha sido tuyo ¿No? Y eso lo estás diciendo desde el principio Desde que ese niño empezó a criarse en el vientre de Topacio Y eso tú lo tienes que reconocer, Jorge Luis Porque Daniel desempeñó el papel de padre Desde el mismo momento en que empezó a tomar parte en la vida de mi hija Y eso no tiene ninguna discusión Porque sin ser su esposo Le prestó todo su apoyo Sin pedirle nada, sin exigencia Sin nada, sin nada Lo que pasa es que a ti se te han olvidado muchas cosas, Jorge Luis Desde que Topacio se marchó de las taparitas La única persona que le ha tendido la mano ha sido Daniel Y bueno Él la operó Le prestó ayuda económica Por supuesto, ella trabajó para él para ganarse esa ayuda Y para vivir tranquilamente con su hijo recién nacido Pero... Pero tú, ¿qué le diste? Dime ¿Qué le diste? ¿Y qué le estás pidiendo ahora? Papá, tú viniste aquí a hacer la apología del doctor Andrade No, hijo, no, no, no Yo lo que quiero es explicarte lo que tú no quieres comprender El niño conoce al doctor Andrade Lo conoce y lo quiere Y en definitiva es el único padre a quien ha conocido Y Topacio no puede causarle disgusto A quien tanto le debe Bueno, pero hay que hacerla cambiar Y yo... Yo lo que quiero, papá, es... Es que tú me ayudes Y yo quiero pedir tu ayuda porque... Yo sé que ya puede aceptar Oye, Jorge Luis A veces me impacta el hecho de cómo has tomado tú este asunto Pero... Por ahora me da la impresión de que no lo estás haciendo por consideración a Topacio Ni por el bien del niño Sino por tu propio bien No, 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 papá, no Mira, yo cometí un error y lo comprendo, lo acepto Y lo que quiero es rectificar nada más Y te pido ayuda porque eres mi padre y quiero pedírtela Papá Es demasiado importante Es más importante de lo que tú crees Qué bueno que pasa, Topacio Nos hemos desviado de la conversación Y no me has respondido a la pregunta que te hice Si Borrelui decide arrepentirse de todo lo que te hizo Y quiere rehacer tu vida ¿Qué harías tú? ¿Volverías con él? ¿Qué pasa? ¿No quieres responder? Víctor, en un tiempo sí Se hubiera querido que Borrelui regresara a mí Pero ahora todo ha cambiado Y le pido a lo más grande que hay en el mundo Que él no lo haga ¿Ah, no? ¿Y eso por qué? Porque ya no lo amas Porque uno no se puede entregar a un sentimiento con los ojos cerrados Hay cosas que valen más Hay sentimientos que no es precisamente el amor Que valen mucho o más que él Ya ¿Y cuáles son esos sentimientos? La gratitud La confianza La fe en una persona ¿Y se puede saber a quién le has concebido esos sentimientos? A una persona que se lo merece todo Caramba Sin lugar a dudas, el doctor Andrade es un hombre muy afortunado Sí, pero a fuerza de luchar consiguió lo que quería Sin embargo, yo comparezco a Borrelui Porque después de haberlo tenido todo Y algo más, lo perdió No Lo botó Víctor, tú no te puedes quejar Si un día, porque tú quieres Sacas una moneda de tu bolsillo y las botas Entonces viene otra persona detrás y las recoge Sí, pero quizás él no lo hizo en un arranque de locura Como tú dices, ni porque quiso Sino porque se sentía dolorido Se sentía celoso Pero total, es lo mismo Él piensa que esa persona le va a devolver las monedas Porque él se las pida Pero no es así Pero quizás él quiera que esas monedas sean devueltas a su bolsillo Pero si ellas pudieran decidir Te aseguro que se quedarían en las manos de la persona Que se inclinó a recogerlas primero Tú no serías capaz de conmoverte si él llega a ti arrepentido A suplicarte que vuelvas a él El abandono y el desprecio Hacen que uno se convierta insensible Pero Una mujer tan llena de nobleza como tú, Topacio Hasta la nobleza tiene un límite Hasta el deseo de perdonar ¿Quiere decir entonces que es definitivo? Que tú jamás vas a volver con Juan Jamás volveré con Jorge Inís Jamás A estas alturas nosotros deberíamos estar las tapaditas Y fíjate Ya he perdido la cuenta de las veces que hemos limpido este cuarto Sí Y yo aquí sin esperanzas La verdad que yo no sé qué se piense ver Que nosotros vamos a estar aquí hasta que le dé la gana Mira Purita Un día me voy a levantar con el montero atravesado Y voy a agarrar por un lado mi papá y por el otro lado mi corote Y me voy a enrumbar para las taparitas Ay Violeta, no digas eso Mira Que si ustedes hacen eso, si es verdad que se me va el alma del cuerpo Pero Purita, nosotros no podemos pasar toda la vida aquí A mí me hace falta mi casa, mi hogar Y ya, lo que es la vida para mí Pues Yo te comprendo Pero mira, mientras ustedes estén aquí Yo tengo aunque sea un poquito de esperanza con Ebelio Pero si tú y tu papá se van Si es verdad que todo se acabó ¿Te acuerdas todo lo que nosotros soñábamos? Que íbamos a ser hermanitas Que íbamos a vivir juntas Ay Pero parece que Dios no quiere que sea así Ay Violeta Voy a ser Mira, yo no pierdo la esperanza De que un día Él se presente por esa puerta arrepentido No, no creas eso Porque Ebelio lo que quería era terminar conmigo Y fíjate Yo se lo dije y me tomó la palabra Es que Ebelio no me quiere, Violeta No me quiere Ah Purita ¿Quién te estaba buscando? Sí papá ¿Qué quiere? Mira, ¿cuándo vas a ver tu otro novio? ¿Ah? Bueno, no sé Bueno, mira, cuando llame o cuando venga por aquí Dile que yo quiero tener una conversación muy seria con él Y si no estoy aquí que me busque en el negocio ¿Entendido? Sí papá Bueno Ay, ya, ya es Purita Ay Dios mío Hola Hola Aquí estoy Preparando una torta Mira Torta de frutas secas Ay, deja que la pruebes, mi amor, te va a gustar Ay, pero siéntate Míntate ahí, Andor No, no, estoy bien aquí paraíto viéndote trabajar No, no, yo no quiero Yo creo que te sientes aquí Donde yo te vea A ver Aquí Ay, te sucio el uniforme Siéntate, anda ahí Ahí bonito Deja que la pruebes, mi amor, te va a encantar ¿Sabes? Estaba recordando una cancioncita que tú me cantabas antes ¿Te acuerdas? Ay, pero es que trato de recordar la letra y no, no me viene ¿Cuál será? Ay, espera, a ver ¿Qué hará? Mira Una Algo así como Una rosa Una rosa pintada de azul Sí, sí Ya sé cuál es Ay, mi amor, ¿tú sabes cuál es? Ajá Ay, Tamina Es que, es que estoy tan feliz, mi vida Y me quedo mirándote a ti Y encontrándote tantos motivos Y yo concluyo Que mi motivo mejor Eres tú Claro que soy yo, mi amor Yolanda La, ala, ala Estoy preparando una torta Sí, sí, Evelio De frutas secas Dígame, Lala Evelio llamó a tu hermana Pensaba que no estabas aquí, por eso tomé el recado Dígame, dígame Dice que el padre de tu novia Quiere hablar contigo Que vayas a verlo Y lo antes posible Sí, enseguida Creo que me va a quedar muy, muy buena Al fin lo lograste, ¿verdad? Al fin lograste separar a esa muchachita de Evelio Pero es que no te da pena ¿No te da vergüenza haber hecho esa mala acción? ¿Me escuchas? No, no, no Ay, ahora sí puse la torta, ¿tú ves? Ay, hija, eso es para que te des cuenta Que tú nunca podrás ser la mujer de un hombre pobre Buenas se las vas a hacer a Evelio Bueno, si es que logras casarte con él Bueno No tendremos nada Pero te puedo decir que seremos Inmensamente felices Seremos muy felices, Lana Ay, qué bello está mi cheito, ¿verdad? Ajá Es un palombrecito Ya está Tranquilito jugando con Cirilo Con un juguetico Ese juguetico que estaba Ese se lo regaló el doctor Andrade Ay, sí Hay que ver qué bueno es el doctor Andrade Con Cheito, ¿verdad? No, Encina Es como Bueno, como si fuera su padre ¿Verdad, verdad, pues? Sí, don Itila Es una lástima que su verdadero padre No lo haya querido así Hay que haberlo negado, pues Y luego lo alejó de su vida Igualito que hizo con Topaz Es por eso, ¿ves? Por eso que Topaz No quiere que ahora Ella no cree, pues, el empeño del doctor Sandoval En querer apropiárselo, pues Presentarlo como su hijo Y mire, yo le voy a decir la verdad Yo no he decidido nada Ni le dije nada a Topaz Porque ella es quien debe decidir sus cosas Pero si fuera por mí Ah, caray Yo le había aconsejado Ay, sí Que se metiera entre ceja y ceja A decirle que no Pues que mucha gracia Que no hacía falta Sí Sí, es cierto, don Itila Si al menos lo hubiera hecho Cuando el doctor Buitriago La amenazó con quitarle a Cheito Todavía Pero ¿sabe qué es lo que pasa, don Itila? Que Jorge Luis no cree Que Cheito sea su hijo Bueno Entonces que se olvide de él, pues Porque él va a tener Cheito Va a tener papas Papas de sobra, pues Ay Aurelio se va a poner muy contento Cuando se lo lleve Ay, está loco por verlo Y Lala y Coralina También quieren verlo Ay, a propósito de Lala Doña Blanca Me le agradece lo que me mandó, pues Y le dice que me lo voy a poner Ahorita mismo Porque nos vamos a ir a un paseíto ¿Ah, sí? Sí, con Fermín y con Topaz Y le dice que, bueno Los zapatos, no sé Porque usted sabe Que yo estoy acostumbrada A las alpargatas No sé Bueno, pero Yo trato, señora Lo que usted le dice Así que muchas gracias Sí, sí, don Itila No se preocupe Yo se lo diré Ay, por cierto, señora ¿Qué pasó con Evelio? ¿Por qué no la trajo usted para acá? Ah, bueno Es que cuando salí de casa Evelio no estaba Pero no se preocupe Yo tomo un taxi Tienen eso, pues Bueno Bueno, como usted quiera, doña Blanca Ahí tiene su cheito, pues Ah, perfumadito Porque, mire, le puse Colonia pa' niño No, pero es Colonia pa' niño Porque huele bien, pues Ay, tan bello que está Don Itila Por cierto ¿Se acuerda cuando yo me lo tenía que venir A llevar a escondida de tu patio? ¿Cómo no me voy a acordar, doña Blanca? Si yo me quedo con el alma en un hilo Pues cada vez que usted se lo lleva Pero bueno, yo tenía que comprender Ustedes Porque, bueno Tenía que comprender Que ustedes eran Los verdaderos abuelos Y yo tenía que hacerle el juego, pues Porque ustedes tenían derecho a ver al cheito Sí, claro que sí Ay, pero bueno Afortunadamente ya no me lo tengo que llevar a escondidas Así cambian las cosas, don Itila Así es ¿Quién puede decirnos Todo lo que queda por pasar aún? Mire, don Itila Después del vuelco que ha dado Jorge Luis Ya podemos esperar cualquier cosa Hola Mira si te conozco, Jorge Luis Supuse que a esta hora te iba a encontrar aquí Permítame hacer algo ¿Tú quieres tomar algo? Bueno, un café Dos cafés, si están amables Bueno, ¿qué? ¿Y cómo estás? Mal ¿Por qué? ¿Las cosas están igual? Sí Fracasó todo Topacio dijo que no valería Incluso papá le pidió que accediera Pero ella volvió a denegarse Pero bueno, ¿y ella puede denegarse a eso? La ley no te concede el derecho a reconocerlo Sí, pero aunque sea así Yo no quiero imponérselo tampoco Con permiso Gracias Por nada Mira, Jorge Luis Tú me vas a perdonar Pero a mí me parece que Topacio Está siendo muy injusta contigo No hay razón para que ella se niega Que tú le seas su apellido a su hijo Después no querrá que lo veas Valeria, recuerda que Topacio No está enterada que yo sé que es mi hijo ¿No se lo has dicho? No ¿Por qué? Bueno, porque no lo estimé conveniente Por el momento Me sorprende que pienses así Jorge Luis ¿Cuál es el motivo real De guardar una cosa tan importante en secreto? Mira, yo prefiero no entrar en detalle, Valeria Y además Quiero guardar el secreto por Por actuar así Es que desconfías de mí Francamente, sí Y me lo dices así Claro que sí, Valeria Si tú procediste mal una vez Puedes volver a hacerlo Y siempre me vas a venir con la disculpa De que es por amor Jorge Luis Te doy mi palabra De que no quiero interponerme Yo comprendo que tú quieras reconocer a tu hijo Que quieras estar a su lado Dándole cariño Criándolo, yo lo entiendo ¿Qué? Es curioso Mi hijo ¿Sabes? Ni siquiera me acuerdo Cómo es La primera vez que lo vi No sabía que era mi hijo La segunda igual Y la tercera lo que hice fue Buscar en su rostro Alguna semejanza con ese hombre Lo vi Desde cerca Y ni siquiera lo pude tocar Y me dejé llevar Por un extraño sentimiento Que todavía no entiendo ¿Qué sentiría ahora Si lo volviera a ver? Ahora que sé Que es mi hijo Ay, pero qué fastidio Mira cómo esta señorita Derramó todo eso Todo lo dejó regado Mírame eso Mira qué suciedad Sucio por todas partes En un ratico ensució Todo lo que yo ensucio En un mes Coralina Coralina, mira Mira, mira, la señorita Yolanda Dejó todo esto Este es el colmo De la suciedad Mira cómo dejó todo esto Una volteadita para acá Para que vea esta belleza Mira Ay, es el niño Qué lindo Pero aquí te hace Hasta más hermosa Pero mira cómo ha crecido Claro Por verdad que está hermosísima Ay, qué avispado Mira Coralina, mi amor Te voy a decir una cosa Se va a quedar con nosotros Hasta la noche Ay, qué bueno, Lala Mira Ponlo aquí, ponlo aquí Venga para todo En cuanto yo termine de arreglar Todo esto Lo saco a pasear A ver por el jardín ¿Qué fue, papi? ¿Oí? Es que no tiene ya nadie No se caminó Toma mi cielo Toma mi cielo No puede, papá Toma mi cielo Ya está Coralina, tienes una galleta Ay, qué bellita A mí me parece muñecote Ay, qué bello Ay, Lala Sí, mi amor Por favor, quédate con el niño Un momentito Mientras me voy a poner Una ropa un poco más cómoda Toma mi vida Piénselo ahí Toma, muñecote Toma, muñecote Toma, muñecote Toma, muñecote Toma, muñecote Toma, muñecote Ay, qué bello Ay, qué bello Dios, mi cielo Ya vengo, ya vengo Ya vengo Víjate, mi vida Ay, qué bello Ay, sí, hombre Será contigo de lo mejor Él es un rey Un niño Qué bello Vámonos Razón tiene La señorita Topacio Está tan bona Con ese muchachote Y persiguiendo a la abuela Ay, yo hubiera visto La cara que puso Purita Yo se lo dije bien clarito Se fue con un perro apaleado Con la oreja baitica Ay, Violeta ¿Y de verdad te preguntó por mí? Ay, sí Además yo le dije Que había llegado En mi comedia Puso una cara de susto Tú sabes el respeto Que le tiene a tu papá Pero ¿Tú qué le dijiste? Bueno, le dije Que tú ibas a picar El vestido de nove, mi amor Y que lo ibas a convertir En un vestido de fiesta Para salir a boncha por ahí Ay, ¿y el qué hizo? El un soquete Es lo que yo, Purita Todo que le daba un pasmo Yo estaba muerta la risa Y entonces le dije Que tenías un bojotote enamorado Y que segurito Conseguías otro pretendiente Entonces él llegó Y se paró todo bravo ahí Me voy Y se fue Ay, ¿y se fue así? ¿Tú no le dijiste la verdad? Que eso eran puros juegos tuyos Ay, ¿pero para qué, Purita? ¿Qué más da? Que se muerda de rabia y de celo Así como te está haciendo morir Y no Pero, Violeta A mí no me gusta eso De verdad Violeta ¿Hija, estás aquí? Mi papá Violeta Ah, mira, ¿qué pasó con Emilio? ¿Le dijeron que yo quería hablar con él? Sí Yo le dije y... Y bueno, no Yo le di el mensaje a la señora Lala, ¿ves? Bueno, ¿y por qué no ha venido? Bueno A lo mejor es que tiene mucho trabajo A lo mejor no ha podido, ¿ves? Bueno, dile que pueda Porque yo no estoy jugando, ¿no? Tú no tienes que hacer nada ya ¿Qué es eso? Ese señor, ¿por qué te está llamando? ¿A cuenta de qué? ¿Ah? No, no, no Tú no tienes que ir allá Pero bueno, Yolanda ¿Qué pasa? A ti se te olvida que él es el padre de ella Y que yo tengo que rendirle cuentas Que tengo que darle una explicación ¿Qué es la de ella? No, señor Aquel que tiene que dar la cara soy yo ¿Ah, sí? Es que tú no te das cuenta Que ellos lo que están tratando Es de hacerte sentir obligado Por todos los compromisos Que ellos han hecho con su familia No, señor No, señor ¿Ah, no? Él es el padre de Purita Y por ser el padre Yo tengo que rendirle cuentas Ese merece una explicación ¿Ah, sí? Pues déjame decirte Que tú no vas a ir allá Porque yo no quiero Mira, Yolanda Tú a mí no puedes prohibirme eso Tú sabes muy bien que sí, Emilio Tú estás comprometido conmigo No, señor Claro que sí No, señor Si algo pasó entre tú y yo Fue porque tú quisiste ¿Ah, sí? Porque yo quise Claro ¿Qué estás tratando de decir con eso? Bueno Que yo no estaba en mi sano juicio En cambio tú sí Y si tú lo permitiste Fue para amarrarme ¿Quién te ha estado hablando? Dime No, no, no Alguien te ha venido con cuentos raros, seguro No, señor De eso no se trata No se trata de nada de eso Lo importante es que Yo no tengo por qué sentirme obligado contigo Ni hay entre tú y yo ataduras Que no puedan romperse ¿Qué me estás tratando de decir, Emilio? Eso que estás escuchando Para que no creas que Que me tienes comiendo maíz en la mano Tú no puedes dejarme, ¿verdad? Tú no vas a dejarme ¿Por qué no? ¿A ti acaso se te olvida Que una vez me dejaste entendiendo Con mi sufrimiento Te importa un carrizo Irte con otro ¿Ah, sí? Pero yo no he hecho ya bastante Con todo Con dejar toda mi herencia Con dejar todo por ti ¿Ah? No sé Ah, no sabes No sé Date cuenta Bueno, Yolanda Ya está bueno Si tú permitiste Que entre tú y yo ocurriera algo Fue porque quisiste con eso Echarme el lazo al cuello Y si tú pretendes con esto amarrarme Te equivocas, Yolanda Mentira, mi amor Yo no me valgo de eso Yo solo te amarro con mi amor Yo solo Te amarro con los lazos de mi amor Yolanda ¿Sabes que por casualidad Me encontré a Topaz en la cafetería Y pensando en el problema Que estás confrontando Pues traté de sondearlo un poco ¿Sí? Sí ¿Y acerca de qué? Bueno, sobre tus sentimientos Sobre cómo reaccionaría ella En caso de que tú Intentaras una reconciliación con ella ¿Y qué te dijo? Pues me dijo que no se te ocurriera Volver más por allá, Jorge Luis Porque juró que jamás Volvería contigo Mira, créeme que lo siento mucho ¿Viste? Las verdades son aplastantes, colega Pero es muy saludable saberlas Es muy triste Crearse ilusiones Para luego sufrir el desengaño Bueno, pero yo no pienso Darme por vencido, Pérez Prefiero arriesgarme al desengaño Yo voy a seguir luchando por ella Por ella y por mi hijo ¿Y qué más te dijo? Bueno, cuando le pregunté Si su actitud se debía Que era producto de las circunstancias O que había dejado de quererte Pues no supo contestarme directamente Dijo que existen otros sentimientos Que pueden ser sustituidos Por la confianza El respeto mutuo La consideración ¿Te fijas? ¿Te fijas que no lo quieres? Claro Pero sin embargo me dijo Que el doctor Andrade lo merecía todo Y cuando me hablaba de él Lo hacía con gran admiración Con un gran respeto Sin embargo, me vas a perdonar, José Luis Pero cuando lo hacía de ti, colega Créeme, había en su tono Un... Una profunda angustia Un... No sé ¿Cuáles fueron sus palabras exactamente? Mira, yo no quiero decirte Cuáles fueron las palabras, Jorge Luis Porque no quiero herirte, hermano Comprendo Pero no me importa Yo le rogaré Le pediré que... Que me perdone Sea como sea Pérez Es que tu espacio No puede permanecer inconmovible Las heridas dueren, José Luis Sí Dejan huellas Matan la sensibilidad del ser humano Créeme, yo traté por todos los medios de... De que ella se convenciera de que tú aún la quieres De que se reconciliara contigo Pero no hubo forma de que reaccionara No le dijiste nada del niño, ¿no? No, 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 eso no Menos mal Tu espacio no debe enterarse por ahora, ¿eh? Es muy importante para mí, Pérez Porque eso puede decidirlo todo Bueno, hermano He hecho un examen bastante cuidadoso Y de verdad no te encuentro nada normal Ay, de verdad, Daniel Pues es que estaba sintiendo tantas molestias Que pensé que necesitaba usar lentes No, no, en absoluto Tu visión es normal Me alegra Cuéntame una cosa ¿Ya has observado otro... Otros síntomas? Bueno, lo que te dije Dolores de cabeza Pesadez en los párpados ¿Tú duermes bien? Regular Quizás pueda falta de sueño Puede ser He estado trabajando mucho últimamente Es posible, es posible Ay, es que me siento tan sola Tan triste Y bueno, busco en qué entretenerme Pues yo te comprendo ¿Tú sabes que... Jorge Luis y yo terminamos? Sí, ya lo sé Valeria, perdona que... Que me meta en tus cosas Pero... ¿Por qué terminaron tu hijo Jorge Luis? Mira No le vayas a decir a nadie Que fue yo que te dije Pero Jorge Luis No le cabe la menor duda Que el hijo de Topacio Es su hijo ¿Y cómo se enteró? El doctor Buitriago se lo dijo ¿Pero Buitriago? Sí Entre Topacio y el doctor Buitriago No pasó nada Y antes de morir Se lo confesó a Jorge Luis No pasó nada Absolutamente nada Es que no No lo comprendo, Valeria No lo comprendo Además, no lo puedo creer No, claro Tienes razón para sorprenderte Pero es verdad Es que no me cabe en la cabeza ¿Por qué? ¿Por qué Buitriago quiso hacer todo esto? ¿Por qué? Su disculpe es que amaba con locura a Topacio Y en cierto modo tiene razón Hasta que llegó Jorge Luis Y se la quitó Ah, porque amaba a Topacio Toda una vida amando a Topacio Toda una vida querer quitarle al hijo a Topacio Pero es que no lo consigo, Valeria Y todo eso por tenerla a su lado Cálmate, Daniel Ya eso quedó atrás ¿Pero cómo me voy a calmar, Valeria? ¿Cómo me voy a calmar? Ahora sí entiendo a Jorge Luis Me entiendo toda su intención Terminar contigo y Y querer volver con Topacio Sí, Daniel Esa parece ser su intención Y ahora lo comprendo perfectamente ¿Por qué no dejó el hospital? Y buscar a Topacio desesperadamente Reconocer a Chihito como su propio hijo Por eso que había algo extraño en Jorge Luis Algo que yo no entendía Conmigo ha sido tan cruel Estoy tan triste Tan deprimida Abandonarme en este momento Que está tan reciente la muerte de papá Claro Lo comprendo Lo comprendo Discúlpame, Valeria Pero para mí Jorge Luis Ha perdido todo el sentido de la realidad ¿Y cómo pretende ahora Volver con Topacio? ¿Él cree que es fácil Que lo va a aceptar? Pues Él está muy esperanzado En llegar a una reconciliación ¿Ah, sí? Pues lo veremos ¿O cree que ahora Porque tiene toda la verdad en la mano? Porque Martín Buitriego Le dijo todo lo que le pasaba Y ahora sospecha Que Chihito es su hijo, ¿verdad? Él no quiere que Topacio Sepa eso ¿Cómo? Es una jugada ¿No entiendes? Él quiere acercarse a Topacio Como si no supiera nada Pues de lo contrario Ella lo rechazaría ¿Ah, sí? ¿Con qué ese es su plan? Ese es su plan Que yo vengo No se mueva No se mueva Quietecito ahí Que ya yo vengo Ah, cosa linda Ya vengo Ya vengo ¿No se mueva No se mueva Hola ¿Cómo te llamas? Mira ¿No sabes hablar todavía? ¿Estás sabrosa la galleta? Regalamos un pedacito Bueno, te lo regalé Regalé a ti, ¿eh? Regalé a ti, ¿eh? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video